Nos encontramos a un costado del equipo Peugeot Sport, equipo que se ha caracterizado este año por su retorno al Dakar después de 25 años de ausencia, con un equipo que la verdad es que se la jugó al 100%, reclutando a la creme de la creme, como dirían los franceses. Tenemos por un lado a Cyril Deprés, que es la gran sorpresa de su paso de las motos a la categoría autos. Tenemos a Carlos Sainz, un histórico en esta competencia. Y a Messia Dakar, Stefan Peterhansel, que lo ha ganado prácticamente todo en lo que a Dakar se refiere. Peugeot también ha revolucionado su configuración como equipo a través del desarrollo de su auto. Se trata del Peugeot 2008 DKR, que se la jugaron la gente de Peugeot por competir en la categoría de tracción simple. No se trata de un 4x4, sino de una tracción trasera que logra muy buenas velocidades y tiene un muy buen andar dentro de los terrenos tan complejos como son en el Dakar, en este caso Argentina, Chile y Bolivia. El proyecto de Peugeot Sport se trata de un proyecto a largo plazo con este primer acercamiento luego de 25 años al Rally Dakar para seguir desarrollando justamente estas máquinas y seguir potenciando este tremendo equipo que tiene la casa francesa.